El Cardenal Católico, Monseñor Norberto Rivera, queda oficialmente fuera del cargo luego de que el Papa Francisco le aceptara su renuncia seis meses después de haberla presentado. El servicio que don Norberto Rivera tendrá que hacer ahora será muchísimo más enfocado a poder servir a la Iglesia Universal. Sin embargo, deja su cargo con varios pendientes, entre estos, una denuncia en junio pasado por 15 presuntos actos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Supo manejar de manera fuerte y clara los casos de pederastia, defendiendo a capa y espada a la institución y denostando a las víctimas. En su carta, el Cardenal Rivera se despidió y pidió perdón por sus debilidades y omisiones, y a quienes haya ofendido a lo largo de 22 años de su administración, la cual ha sido criticada por conservadora, por su rechazo al aborto, a la homosexualidad y por mantener un modelo de Iglesia muy alejado de las víctimas de abuso sexual. También en su carta, el Cardenal Rivera da la bienvenida al nuevo arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar. Ha pedido constantemente el Papa Francisco que los obispos no sean obispos de aeropuerto, que sean obispos cercanos a la gente, pastores. Hace unos días Aguiar fue obispo en un municipio del Estado de México, y fue titular de la conferencia del Episcopado Mexicano, en su momento apoyó la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto, incluso fue el encargado de llevarlo a Roma con el entonces Papa Benedicto XVI, para hacerle saber que se iba a casar con la hoy primera dama Angélica Rivera. De acuerdo con los expertos en asuntos religiosos, el nuevo Cardenal de México es también conservador, pero es amigo del Papa Francisco y tiene la encomienda de darle seguimiento a las acusaciones de encubrimiento en casos de pederastia. Además, deberá acercar a los fieles a la Iglesia, pese a que estos delitos siguen siendo comunes dentro de ella. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.